Bueno, se trata de otro triunfo internacional de Juan Manuel Santos, porque esta es una de las pocas ocasiones hay que subrayar en que un proceso de esta naturaleza cuenta con el respaldo unánime de los países miembros de este foro. Ampliamos este tema con nuestro enviado especial a Cartagena de Indias, mi colega Andreu Ujerez. Ahora mismo, Andreu, te encontramos ya casi. ¿Qué tal? Un abrazo. Sabemos que Colombia ha sido el punto crucial de esta declaración de Cartagena, también por los jóvenes, pero ¿qué destaca concretamente este documento al respecto, Andreu? Sí, Jenny, no cabe duda de que Colombia consigue lo que buscaba en esta cumbre, es decir, el apoyo unánime y expreso de la comunidad iberoamericana a los intentos del gobierno colombiano de acabar por la vía dialogada con el conflicto interno colombiano. El documento expresa claramente, alienta claramente, los diálogos del gobierno colombiano tanto con la guerrilla de las FARC como con la guerrilla del ELN. Por tanto, se puede decir que el gobierno colombiano consigue lo que estaba buscando con esta cumbre, escenificar la unidad de la iberoamericana con respecto al proceso de paz y ese es claramente un espaldarazo diplomático a las intenciones del gobierno de Santos. De los otros 14 documentos cabe destacar tres, uno propuesto por España para acabar con la situación colonial del enclave británico de Gibraltar en el Estado español, otro alentando a las negociaciones entre el Reino Unido y Argentina sobre el conflicto territorial de las Malvinas y por último, todo un clásico, la condena unánime al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla de Cuba. Muy interesante, Andreu. En contraste, está la ausencia también del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que ha sido calificada por muchos analistas como sintomática, Andreu, como una muestra de aislamiento del gobierno venezolano en la región. ¿Cómo se alinearon, te quiero preguntar, los socios en torno a la crisis venezolana? La sensación que hay aquí es que no se ha querido hablar de Venezuela. Ha habido un mar de fondo antes de esta cumbre de jefes de Estado de gobierno. Se temía que la crisis política económica en Venezuela pudiese enturbiar la unidad veroamericana y al final, a pesar de que algunas delegaciones como la peruana, con el presidente liberal conservador Pedro Pado Kulchis, que al frente ha intentado avivar el debate sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, no ha cuajado y ha quedado un poco fuera de foco. También es verdad que a esto ha ayudado que el presidente Nicolás Maduro finalmente no haya acudido a esta cumbre. La canciller venezolana, Delsi Rodríguez, ha excusado al presidente, ha dicho que su ausencia se debe al inicio del diálogo este domingo con sectores de la oposición venezolana, una oposición a la que Venezuela sigue acusando de querer derrocar al presidente Nicolás Maduro. Buen trabajo, Andrea Ujerez. Muchas gracias.